Es un convenio muy importante con el COADE que va a permitir que se potencie toda la labor que ya veníamos haciendo con el Colegio Oficial de Arquitectos de Extremadura. Desde que Juan Antonio asume la responsabilidad de ser el decano del colegio, sin duda destaca que tenemos que colaborar en aspectos como la formación, el intercambio de buenas prácticas y la divulgación de la normativa. Eso es clave para nosotros, por ello rápidamente nos hemos puesto de acuerdo y entre las primeras acciones va a consistir en que en breve vamos a montar dos jornadas formativas, una en Cáceres y otra en Badajoz, dirigidas a los colegiados, a los profesionales, para interpretar el reciente reglamento de la ley de accesibilidad que en agosto ha sido aprobado vía decreto y que lógicamente suscita muchas dudas. También el intercambio de buenas prácticas, aquellos problemas que se dan a la hora de llevar a cabo proyectos supone a veces complejidad, por ello esas buenas prácticas y la interpretación de los criterios. Es bueno que estemos juntos en los debates que se produzcan y sobre todo también en divulgar esos ejemplos de actuaciones para que se tomen como referencia. Prueba de ello es que el día 21, el viernes, tenemos una jornada en Apames sobre accesibilidad al patrimonio y ahí una de las ponencias va a correr a cargo de Juan Antonio, el decano del colegio, precisamente mostrando lo que están haciendo y también cómo influyen como agente clave en materia de accesibilidad. Sobre todo de que la ciudadanía entienda que los profesionales al final están en beneficio de ellos, en garantizar confort, calidad y que estos profesionales al final tienen en sus manos el diseño, la ejecución de las actuaciones que son para las personas. Por ello es muy importante el mensaje que él defiende de que están al servicio de la ciudadanía, que trabajan pensando en los ciudadanos y eso tiene que calar. Y esto es una suma de esfuerzo fundamental por ello que el COADE esté con Apames, que esté también la OTAD, etcétera, que al final son también arquitectos, son colegiados. Por ello es fundamental que vayamos juntos porque en definitiva la accesibilidad es suma de esfuerzo que al final provoca que los políticos destinen recursos en beneficio de los ciudadanos. Como decía yo en la presentación en la rueda de prensa, son dos objetivos fundamentales que desde el colegio veníamos persiguiendo, que van a avanzar más en la colaboración que ya se venía produciendo en tiempos anteriores, pero que queremos sensibilizar en la medida de lo posible, por un lado, a nuestro colectivo, en el sentido de que la accesibilidad no se trata exclusivamente de cumplir una normativa que se nos impone, sino de ayudar a la consecución de un derecho ciudadano y de nuestra sociedad como es la accesibilidad universal. Y por eso, entre otras cosas, la formación que se contempla dentro del convenio, el organizar formación conjunta para los profesionales que ejercen la actividad de la arquitectura, el avanzar también en el intercambio de experiencias entre la asociación APAMES y nuestro propio colegio, puesto que visamos los proyectos donde se producen las circunstancias en las que se encuentran los problemas de accesibilidad, y avances en divulgación, sensibilización, como te decía, publicaciones, investigación, etc., y con una amplitud muy grande que encaje cualquier tema relacionado con materia de accesibilidad. El firmar el convenio también supone una visibilización ante la sociedad de que los arquitectos pretendemos que este avance sea lo más rápido posible y pretendemos, además, que se haga desde una arquitectura de calidad. Es decir, que no es incompatible la consecución del fin de una mejor accesibilidad, tanto física como motriz, como en su caso también sensorial, no es incompatible con que intervengamos con criterios de la máxima calidad arquitectónica, porque hay que darse cuenta que la mayoría de las veces, más allá de los edificios concretos, estamos interviniendo en la ciudad, o estamos interviniendo en el patrimonio cultural, que son edificios catalogados, edificios de gran interés, y que hay que ser muy sensible a la hora de intervenir en ellos. No defendemos que sean intocables, ni mucho menos, defendemos que hay que aplicarles criterios de accesibilidad y a la ciudad también, pero todo ello entendemos que la herramienta es una buena arquitectura y los agentes más capacitados para ello son nuestro propio colectivo de arquitectos.